Me gustaría empezar por su nombre y su posición. Daniel Córdoba Bon, diputado local. Señor, la finalidad de su visita a Maquilas-Tetacahui. Pues atendiendo la invitación de los compañeros empresarios aquí de Maquilas-Tetacahui, de grupo CMM, participando aquí sobre el programa de enseñanza de las metromatemáticas, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y lograr consolidar el apoyo para cinco laboratorios que se van a instalar en las escuelas públicas, donde se van a estar preparando los jóvenes, no para preparar empleados de una maquila ni preparar mano de obra barata, sino para abrirle a los jóvenes una visión más amplia de lo que es su profesionalización, tener un proyecto de vida, una visión más amplia sobre lo que quieren ser el día de mañana, apoyarles sobre manera con este programa de metromatemáticas a lo que es el análisis, a lo que es el razonamiento, que les va a servir ampliamente en el camino que ellos sigan como estudiantes, en el nivel medio superior y sobre todo en el superior, que ojalá y estos jóvenes el día de mañana, que estamos seguros que así va a ser, son quienes van a estar trabajando, colaborando en alguna de las industrias, como científicos, como ingenieros, y creo que es la tarea de nosotros ahorita y desde el Congreso del Estado, apoyar lo que es la base de la transformación de nuestro México, de Sonora, que es la educación. Hablaba ahorita de un apoyo para cinco laboratorios, ¿a cuánto equivaldría ese apoyo? Es un apoyo de cinco millones de pesos. ¿Y con eso se cubriría la totalidad de las necesidades para la educación y el equipamiento de esos laboratorios? Para cinco escuelas, la necesidad hasta ahorita son diez, pero por lo que hemos estado comentando y viendo aquí el programa, las demás escuelas se quieren incluir también, porque esto les abre la oportunidad de tener un plus y darle un extra a los jóvenes. Entonces vamos a seguir trabajando junto con ellos para lograr el apoyo para los laboratorios que nos faltan y seguir impulsando lo que es el programa de Metromatemáticas y que el día de mañana podamos convertir lo que es el Valle de Guaymas, el Valle de Empalme, en una región de mano de obra especializada, que estoy seguro que les va a ayudar a elevar la calidad de vida de cada uno de los jóvenes y las familias que habitan aquí. Convertirlo así como tenemos lo que es el Silicon Valley en California, así se inician los proyectos. Creo que hay que atreverse, hay que entrarle a esto y apoyar también, porque pocas veces vemos la participación de la iniciativa privada en el aspecto educativo. Y ahorita que la iniciativa privada aquí está aportando, está invirtiendo también en la educación de la ciudadanía, de la región, pues creo que es responsabilidad nuestra también fortalecerlo. Señor, en este caso vemos que viene acompañado de otros legisladores. ¿Nos podría decir el nombre de ellos y si pertenecen a alguna comisión en especial? Sí, como no. En lo personal, soy el diputado Daniel Córdoba, presidente de la Comisión de Educación. Me acompaña mi compañero diputado Oscar Manuel Madero Valencia, que es el coordinador de la bancada de Nueva Alianza, y el diputado Antonio Valdés, también miembro de la bancada de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza. Los tres somos los integrantes de la fracción de Nueva Alianza, y le estamos apostando, pues, obviamente, a lo que es la educación como el detonante del desarrollo de México. Señor Doste, por último, su opinión. De veras, mi felicitación y esa visión que tienen, ¿verdad?, de futuro, esa responsabilidad que muestran, ¿verdad?, porque están creando infraestructura de calidad, de alta tecnología, también para poder traerle un beneficio y desarrollo a la región con mayor empleo. Señor, ¿algo que le gustaría agregar que se me esté pasando? No, agradecer, de veras, y reconocer ampliamente a los compañeros maestros que de manera voluntaria han estado participando en este programa de Metromatemáticas, porque creo, ¿verdad?, que con eso se rompe el mito de que el maestro es un obstáculo para elevar la calidad de la educación. Aquí lo están haciendo, ¿verdad?, de manera gratuita, voluntaria, dando su tiempo libre, vacaciones, invirtiéndole, con el único objetivo de elevar la calidad de la educación y darle una perspectiva más amplia a los jóvenes que tienen a su cargo. Señor, diputado, muchas gracias, muy amable. Gracias.